Candela Candela embarrato un senso de albuano y dice vienbras enter butter y ahora si quieren bailar busquen otro timbalero ¡Ay Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo a él! ¡Ay Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo a él! ¡Ay Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo a él! Ese fa un tinorama y su compañero Necesito que me apaguen el fuego Ay, Candela, 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 me quemo a él Margarita llama pronto a los bomberos Para que vengan a apagar el fuego Ay, Candela, 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 me quemo a él Oye, si está perdida llama a los siete ceros Y así vendrán más pronto los bomberos Ay, Candela, 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 me quemo a él 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.